¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta. En esta ocasión amigos voy a dar un recorrido por 10 hoteles de la zona dorada con excelente ubicación y los cuales cuentan con acceso directo al mar. Aquí se los voy a mostrar, también voy a aprovechar y voy a llevar una petición, por acá la traigo, para ver si me dan chance de grabar en los hoteles desde dentro, cómo se ve desde dentro del hotel La Playa, exactamente dónde están ubicados en la zona dorada, cómo luce el hotel por dentro, la alberca que tiene, con las habitaciones que cuenta y demás. Vamos a ver qué resultado tiene esto. Sí les voy a pedir mucho que me ayuden cuando ustedes vengan a Mazatlán, todas las personas que ven los videos, que mencionen ahí en el lobby o recepción, que ven los videos con su amigo Antonio Sazueta, para que las personas empiecen a tomarme en cuenta y así yo poder hacerles más videos desde dentro de los hoteles, que es lo que muchas personas están esperando, ver los hoteles desde dentro, cómo luce la parte de la playa, en qué parte están ubicados exactamente, a qué distancia están del centro, a qué distancia están del faro, etcétera amigos. Vamos a ver qué tal, acompáñenme, vamos juntos. Bien amigos, pues este, el Hotel Emporio, es uno de los hoteles que me gustaría mostrarles, ya que tiene una excelente ubicación, queda relativamente muy cerquita el malecón y se encuentra donde inicia la zona dorada, así que sería un hotel que me encantaría mostrarles, pero pues como se pueden dar cuenta, aún no los abren. Vamos a ver qué ocurre en el transcurso de los días, vean. Esperemos y a partir del 22 de junio, como se ha rumorado, ya abran todos los hoteles que ya empiecen a funcionar. Pues bueno, mi primera opción estaba cerrada, voy a tener que volver otro día para mostrarles la propuesta. Espero y les llame la atención. Ya saben amigos, apoyenme ustedes cuando vengan, comentenles sobre mi canal. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver qué tal me va en mi segunda opción amigos, que es el Hotel Gaviano, ahorita se los voy a mostrar. Al parecer vi que están los seguridad ahí, vamos a ver si me pueden atender o por lo menos dejar la petición ahí con el seguridad para que posteriormente se puedan poner en contacto conmigo si es que les interesa la propuesta, por supuesto, ya que muchas personas que ven los videos, pues vienen a más hablar porque han conocido un poco más a través de los videos que su servidor les sube. Bueno, vamos a ver y ahorita les cuento cómo me fue. Muy bien amigos, pues ya llegué aquí al Hotel Gaviana, ya dejé la petición. Esperemos que en el transcurso de los días que todo esto ya se empiece a reactivar bien, pues me llamen para poder hacerles un video desde dentro, cómo se ve la playita y todo el rollo. De hecho, este hotel está muy bien porque tiene un antro, el Oyster Bar. Y la verdad que el ambiente se pone genial aquí, amigos. Sí, pues prácticamente está conectado el hotel con el Oyster Bar. Muchas personas lo deben de conocer, déjenme su comentario ahí abajito. Pero bien, sin más que decir, vamos a ver el siguiente, a ver qué show. Ya saben amigos que están las camisas de su amigo Antonio Sazueta. Si quieren adquirir una, contáctenme por redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter. Ahí les voy a dejar mis redes sociales en el video para que me contacten. Nos ponemos de acuerdo, si van a venir pronto a Mazatlán, quieren apartar su camisa, ahí nos ponemos de acuerdo y van a ver que van a tener su camisa de Antonio Sazueta. Si quieren que se la firme, se la firmo. Y claro, apartándola, yo voy y se las entrego personalmente cuando anden aquí al Mazatlán. Si quieren hacer su pedido para cualquier parte de la república, pues también se las puedo mandar. ¿Cuántas van a querer? ¿2, 3, 4? Ustedes mandan. Bien, pues el tercer hotel que les voy a mostrar en esta lista de 10 hoteles es este amigo, el Playa Mazatlán. Este hotel la verdad que es muy muy grande, tiene un área muy amplia por el lado de la playa, se los recomiendo. También aquí ya dejé la petición, vamos a ver si en el transcurso de los días me contactan, se la entregué a los guardias de seguridad. Ojalá y que se las hagan llegar a las personas correspondientes, porque pues eso me ayudaría mucho para hacerles más nuevos y mejores videos desde dentro de los hoteles que tanto me han pedido amigos. Pero como se pueden dar cuenta, pues no solamente depende de mí, está en las manos de las personas de los hoteles. Si quieren que les haga un video promocional de sus hoteles, vamos a ver qué respuesta tenemos. Vamos a ver el siguiente, acompáñenme. Bien mi gente, pues este es el cuarto hotel que les voy a mostrar en esta lista de 10. Ya saben, un hotel más en el cual ya entregué la petición también, aquí la entregué en caseta. Esperemos que se la hagan llegar a las personas correspondientes para poder hacerles un bonito video de este hotel, que la verdad tiene una ubicación muy muy buena también en el corazón de la zona dorada. Pero bueno, vamos a ver el siguiente, a ver qué tal nos va, acompáñenme. El quinto hotel de esta lista es el que podemos ver aquí amigos, el Holiday Inn Resort. En este también acabo de dejar la petición y pues me atendieron de una manera muy amable. Aquí sí pasé hasta con la persona encargada de recursos humanos, la cual recibió personalmente la petición. Y dijo que la iban a ver, la iban a checar, a ver qué sucede en el transcurso de los días. Esperemos tener buenas noticias, ya saben, échame buenas vibras, porque si todo sale bien les voy a estar haciendo un video desde dentro para que vean qué tal luce la playa, la parte de la zona dorada dentro del hotel, el lobby, la alberca y demás de este hotel que es el Holiday Inn Resort. Pero bueno, no se diga mucho, vamos a ver el siguiente. Bien amigos, he notado que pues los hoteles están cerrados, yo creo que la petición la voy a empezar a entregar a partir de la próxima semana. A ver si ya empezaron a trabajar en el área de recursos humanos, gerencia y así amigos, alguna persona que se le puede entregar directamente. Pero bueno, por lo pronto en este video les voy a cerrar con los 10 hoteles que les había mencionado. Y pues este sería el sexto, el número 6 de la lista, que es el hotel Ocean View. También tiene una excelente ubicación en la zona dorada y tiene acceso directo al mar. Bien, ya lo vieron, vamos a ver el siguiente. El hotel número 7 de esta lista es este que podemos ver aquí amigos, el hotel Royal Villas. La verdad que este también es una muy buena opción amigos. Este hotel está con una excelente ubicación, tiene acceso directo al mar, la parte de la playa la verdad que está muy muy bien para bañarse. Muy recomendable, pero bueno, vamos a ver el que sigue. El hotel número 8 de la lista es este amigos, el Costa de Oro y pues si es un hotel muy muy grande y también tiene un excelente área por el lado de la playa. La verdad amigos que aquí al Mazatlán ya se siente mucho mucho calor, no he parado de sudar. Pero no importa amigos, lo importante es tenerlos informados de la situación aquí al Mazatlán. Vamos a ver el siguiente. Bien, 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 pues de esta lista que les estoy mostrando amigos, este sería el número 9, el Teinat Mazatlán. Ya saben, estos hoteles que les estoy mostrando están exactamente en la zona dorada y todos tienen acceso directo al mar. Aparte, por la parte de la playa pues es excelente para meterse a bañar amigos. Muy buena playita tienen todos estos hoteles que les estoy mostrando. Vamos a ver el siguiente y sería el último. Bien, bien, pues de esta lista este sería el hotel número 10 que les voy a mostrar. Déjenme respirar poquito, que este cubrebocas me ahoga, que al cabo no hay nadie a mi alrededor como se pueden dar cuenta. No voy a hacer que luego se me agüiten ahí. Bien amigos, pues este es el hotel número 10 que les muestro de esta lista, el hotel El Cid. Está dividido en varias partes este hotel, Cid Granada que queda por aquel lado. Este que está a mis espaldas es el Cid Castilla y el edificio que ven por allá es el Cid Moro. También se encuentra el Cid Marina, pero el Cid Marina se encuentra un poquito más retirado. Por allá, por el área de la Marina, como lo dice su nombre, Cid Marina. Sé amigos que quieren que les ponga números de teléfono, domicilio, cómo se ve por dentro, por fuera. Pero bueno, vamos a ver si tengo alguna respuesta de los hoteles. Porque es mucha publicidad, por lo menos de pérdida que me deben de invitar un desayunito en el hotel o algo así. Pero bien, yo les informo sobre algunos hoteles que hay en Mazatlán, les muestro lo que se puede. Ya mostrarles más, pues depende de ellos amigos. Yo cuento con ustedes para que ustedes compartan los videos, inviten a los amigos, familiares que se suscriban al canal. Hay que hacer crecer más la comunidad amigos, que poco a poco seamos más. Acabamos de rebasar los 25 mil seguidores, la verdad, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que hacen posible esto. Y sé que vamos a llegar a más amigos, todos juntos podemos llegar a más. Tenemos que seguir juntos para arriba, pum, pum. Y ya saben, cuando vengan a Mazatlán, aquí son bienvenidos. Contáctenme por las redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram, por Twitter, de TikTok. Estoy un poquito alejado amigos, por cuestiones de tiempo, que tengo que estar trabajando además. Buscando la manera de cómo trabajar, hay que tratar de salir adelante. Ya que esta situación pues se ha alargado demasiado y sigo sin tocar en la banda. Aquellos que no saben, pues soy músico, toco trompeta también. Pero ahorita pues no hay trabajo sobre eso y hay que buscar otras opciones. Bien amigos, pues sin más que agregar, por este video va a ser todo. Ya saben, como siempre, nos vemos en unos días con un videíto nuevo.